La esplanada del puerto quedará de momento diáfana, aunque la autoridad portuaria asegura que están abiertos a las propuestas que puedan llegar. Mucho se ha hablado de la esplanada del puerto y del espacio que ocupaban los kioscos. Lo último que se sabe y por lo que apuesta el puerto, al igual que el ayuntamiento, es porque la zona quede diáfana. El presidente de la autoridad portuaria asegura que, aunque son espacios de uso común, son ellos los que deciden el uso que se da. En principio va a quedar como una esplanada, vamos a ver cómo se ve la muralla, etc. Y ya pensaremos en actuaciones futuras, si es que las hay. Al final la ciudad es muy rica y la gente propone cosas. Entonces, esa riqueza, porque luego vendrán asociaciones o relacionadas con Semana Santa, o vendrán asociaciones relacionadas con Cartagena y San Romanos, o asociaciones del mundo de la música, del espectáculo, y nos irán proponiendo cosas. Pues vamos a analizarlo. Primero vamos a generar una esplanada con la que se pueda contar. Y una generada vamos a pensar qué hacemos con ella. Lo ha dicho Sevilla tras la reunión del Consejo de Administración, en la que se ha aprobado la concesión administrativa a HidroManagement para que pueda usar terrenos del puerto y colocar la toma de agua de la desaladora de escombreras donde debe. El puerto lo que permite es que se ocupe el dominio público, no para la desaladora que está fuera del dominio público, sino para la tubería que sí atraviesa el dominio público, esa tubería, y que acaba tomando el agua fuera de las aguas averigadas, fuera de lo que es la unión de los diques de escombreras y la punta del gate. Fuera de eso es donde toma el agua. Desde 2008 se estableció que la toma de agua de la desaladora debía hacerse fuera de las aguas de la propia darsena portuaria, tal y como recomienda la Directiva Europea para Consumo Humano. El presidente del puerto también se referido a la sal de los camachos. Por primera vez la autoridad portuaria participaba en una reunión sobre esta infraestructura. Van a pedir fondos europeos para la redacción del proyecto. Sería para propiamente lo que es el proyecto, ya hay que ver para qué se destinan, cómo se distribuyen las superficies, las parcelas, qué parcelas hay que coger, si habría un acceso ferroviario y dónde sería, cómo sería el acceso desde el puerto, controles de entrada, controles de salida, ordenación de la disposición dentro de la propia sal por tipología de producto o tipología de actividad. Sevilla dice que la sal es imprescindible si se pone en marcha el puerto del Gorguel. En caso contrario asegura que son otros, y no el puerto, los que deberán valorar la creación de la zona logística en Cartagena.